I know you're so far away I know you're so far away En GGB Studios Representando Mentes Freeze I know you're so far away I know you're so far away I know you're so far away I know, I know, I know, I know Voy andando, realizando, siempre en esto mi progreso Sacando y marcando ideas, yo me expreso Mejorando día a día, yo por dentro me completo Matando porquería, yo marco hoy mi respeto Muchos de esos que quieren y nunca la aplican Que no aguantan mi réplica, represento a mi clica Mente Free, siempre representando a San Juan Callando boca de lo que hoy se cree en Underground Vengo de mente contra la sociedad como terrorista Explotando palabras siempre sobre esta pista Sabes que tengo ideas más que realistas Viejas escuelos farsas cuando tienen que tirar freestyle Todo el que me quiera atacar, yo lo espero Que tire todo el nivel sin miedo a perder Pero entienda que yo no voy a tocar el suelo Espero que no lo toque cuando tenga que responder Rapedos que no deberían ni siquiera hablar Hacen rap Andy que van con el movimiento Pero solo famigos y trimo saben buscar Porque nunca lo vi en una compa, siempre en ningún momento Porque es fácil hablar teniendo hipocresía Llevan algunos años y no le ponen seriedad Cuando quieran critican, critiquen con rebeldía Pero algo que si en verdad estoy mal Cinco años rapeando y voy a dejar esto claro No soy ni de la nueva y menos de la vieja escuela Yo hermano con eso, yo no me comparo Mi única escuela fueron las plantas de mi suela Que me enseñaron a dar cada paso en este camino Muchas veces en una espina siempre me tuvo que doler Pero las heridas sanan, suele enseñarse del destino Pero para avanzar primero hay que caer Porque ya me tocó caer y tener que fracansar No me importa lo material ni buscar la fava Ahora me toca levantarme y poder avanzar Seguir siempre rapeando para alimentar mi clama Que no explota en derrota pero se nota que el flow derrama Hipócritas que dicen que aportan la cultura Van de vieja escuela y rompen hoy la unión Viejas escuelas ya no están la verdad de mi estructura Viejas escuelas fue Mayuela militando con Perón Porque mi vida hoy sí que se agranda Al hacer el rap de San Juan y mucho más rollo Me da felicidad que hoy mi cultura se expanda Y que tenga mismos ideales Yo los apoyo, que tengan la decisión Que tengan la aclaración Siempre van a ser las letras de mi canción J.B. Studios Mente Freeze J.B. Studios J.B. Studios J.B. Studios J.B. Studios J.B. Studios